Hola que tal amigos de Golazo, el mejor canal de pronósticos de todo YouTube No olvides suscribirte, quien te va a hablar, Armando Rosero, también espero en los comentarios todos los pronósticos, si te ha servido este canal, si fueron acertados o no, por favor nos haces saber en la caja de comentarios. Hoy 20 de enero de este año 2021, nos venimos con un pronóstico espectacular, ese partido del Getafe contra el Huesca, que ya se está jugando van 25 minutos, y bueno, no está de más decirle que de una vez nos vamos con 1.5 goles como máximo en este partido. El del Real Betis, tampoco vamos a enfocarnos bastante en él, pero nos iríamos con favoritismo hacia el Real Betis, y también ganada hacia el Real Betis. El Villarreal y el Granada, también nos vamos con el Villarreal se viene el Córdoba contra el Real Sociedad, que ya está jugando a 25 minutos, y también nos vamos con la Real Sociedad, definitivamente va a ganar la Real Sociedad. El Real Madrid, también favorito, tenemos el del Fulham con el del Manchester United, vamos con el Manchester United. Partido interesante este, ¿no? Juventus contra el Napoli. Las últimas fechas se han dado bastante fuerte estos dos equipos, hay un claro favoritismo hacia la Juventus del 55.9% que viene de perder. Pero hoy es una final, o sea que es un partido que bastante entretenido si lo vamos a ver, y bueno, es un partido que definitivamente va a tener goles, así que nos vamos con 1.5 de probabilidades de goles. O si en tu casa de apuestas sale la opción de quién ganará el trofeo, definitivamente nos vamos con la Juventus. Ya tenemos el Schalke 04 contra el F1 Kohl, que ya va ganando. El Bayern de Múnich también viene de perder una final, esto acaba hoy contra el Augsburg, y creo también que tendrá bastante participación el Bayern Múnich hoy con goles, pero creería también que va a ganar. Bueno, nos vamos con los partidos que están buenísimos por acá, por acá, por acá, por acá. Brentford a las 2 de la tarde, ya dentro de poco. También favoritismo con el Brentford y estos partidos que me han pedido mucho de que hable. Estamos transmitiendo desde aquí, desde el celular, pues, debido a que el canal tiene algunas fallas, ha tenido algunas fallas. Botafogo contra el Atlético Go, partido bastante interesante, muy parejo, lo veo muy parejo este partido, y me iría con apuestas sin empate contra el Botafogo, definitivamente. El gremio de Porto Alegre contra el Atlético Mineiro, bastante interesante también, pero creería que el gremio tiene bastante probabilidades de ganar al día de hoy. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Los espero en el próximo pronóstico, aquí en tu canal de Golazo.